Muy buenos días, alumnos. El día de hoy vamos a ver una clase un poquito larga, pero es muy importante. Vamos a ver el adjetivo calificativo, pero vamos a ver los accidentes gramaticales también y también la clasificación. Todo eso del adjetivo. Fecha 25.05.2020. Ahora, los adjetivos calificativos se dice que es una palabra que acompaña a un sustantivo para calificarlo o caracterizarlo. Por ejemplo, yo tengo bonita flor, un adjetivo calificativo bonita. Aquí tengo dulces manzanas. ¿Cuál sería el adjetivo calificativo? Dulces. Ahora, vamos a ver los accidentes gramaticales. Son dos accidentes. Nosotros lo conocemos, en algunos momentos lo hemos visto, género y número. El género te dice que indica si el adjetivo es femenino o masculino. Eso va a depender del sustantivo. Por ejemplo, yo tengo niña hermosa. ¿Qué género vendría a ser femenino? Y si yo te digo inquieto niño, ¿qué género vendría a ser masculino? Muy bien. Ahora, vamos al número. Te dice, indica si el adjetivo es singular o plural, pero siempre va a depender del sustantivo al cual acompaña. Todos los adjetivos tienen que verse respaldados por el sustantivo para que puedan tener género o número. Por ejemplo, jóvenes cansados. ¿En qué está? ¿En singular o en plural? En plural. Muy bien. Y si yo te digo pantalón sucio, que vendría a ser sucio, vendría a ser el adjetivo. ¿Pero en qué está? ¿En singular o en plural? En singular. Muy bien. Aquí viene lo poco tedioso. Lo que es la clasificación. La clasificación también se va a dar en dos. Explicativos y específicos. ¿Listo? Ahora. De tanto que le he dado específicos o explicativos. Muy bien. Entonces, de tanto que nosotros le hemos dado, o yo lo he visto, se dice que los explicativos van a ir entre comas. Pero, 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 puede ir antes o después del sustantivo. Por ejemplo, ligeros pies. Ligeros viene a ser el adjetivo y pies viene a ser el sustantivo. Pero profesor, profesor, por aquí me dice que va entre comas. Si, si es que específicamente, ya, si específicamente, porque en tu guía lo dice, que va entre comas. Si no, específicamente, solamente va una. Porque, bueno, pueden ir dos, pero sí, sí tendría que ver con algo literario. Pero, como en esta ocasión solamente son oraciones, solamente va una. ¿Listo? Ahí dentro de los ejemplos yo te voy a, yo te voy a recalcar eso. Para que no este, no haya complicación. Los específicos, porque en tu libro o en tu guía dice, especificativos. Cualquiera de los dos, pero yo le he puesto específicos. Se colocan después del sustantivo para limitar, para limitarlos. Por ejemplo, bastón nuevo. Nuevo vendría a ser el adjetivo. Y ese vendría a ser el sustantivo, perdón, el adjetivo que va a limitar al sustantivo para que ya no prosiga. O ya no se extienda la oración. Ahí termina. Basón nuevo. Se acabó. ¿Listo? ¿Dudas hasta aquí? Yo creo que más va a ser la duda en estos dos. Pero con los ejemplos que hay en la guía, que te voy a, te voy a ayudar un poco. Ahí vamos a despejar. Por decir, vamos a los ejercicios de la guía. Ahora te toca a ti, dice, escribe el nombre de cada imagen y coloca un adjetivo según lo observado. ¿Qué vemos aquí? A ver. Es una niña triste. Muy bien. En el cuadro vas a colocar triste. Segunda imagen. ¿Qué vemos ahí? Yo los veo molestos. Muy bien. Dos molestos. Tres. ¿Qué está haciendo la chica? Está escuchando. Muy bien. Vas a completarle escuchando. Seguimos por aquí. A ver. ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué están haciendo estos gatitos? Están mirando. Muy bien. Está mirando. Y por último, la señorita que está ahí, ¿qué está haciendo? Está pensando. Pensando. Ahora, te dice, seis. Es la palabra que acompaña el sustantivo para expresar cualidades de la persona o cosa nombrada. Escucha. El adjetivo es una palabra que acompaña un sustantivo para calificarlo o caracterizarlo. ¿No es lo mismo? Entonces, ¿cuál es la respuesta? El adjetivo. El adjetivo. Muy bien. Siete. Aquí es donde yo quiero que me tomes atención. Porque aquí viene la clasificación. Te dice, en tu tierna mirada ilumina mi día. Encontramos un adjetivo y mira que tiene algo que yo te he explicado. Acuerda que te dije que no siempre iban las comas al inicio y al final, sino solamente al final. Si te dice, tu tierna mirada ilumina mi día, ¿ya? ¿Listo? Vendría a ser, ¿qué clase de adjetivo? Explicativo. Explicativo. Especificativo. ¿Cuál de los dos? Explicativo. Muy bien. Porque te está explicando cómo es su mirada. Muy bien. Eso. Eso es lo que yo quería que te des cuenta. Ocho. Te dice, ¿cuántos adjetivos vamos a encontrar en la siguiente oración? A ver. Esa hermosa niña le trajo deliciosos chocolates a su querida maestra. Acuérdate que el adjetivo es la que va a calificar o caracterizar. Mira. Esa hermosa niña. ¿Cuál sería el adjetivo ahí? Hermosa. Va uno. Mira, acuérdate. Le trajo deliciosos chocolates. ¿Dónde está el adjetivo? Trajo. Muy bien. Segundo adjetivo. Trajo. Ahora. Vamos por más. A su querida maestra. ¿Qué está antes de maestra? Querida. Viene de querer. O sea que es un adjetivo. También subrayamos. Entonces, ¿cuántos adjetivos hemos visto? Tres. Muy bien. Marcas. Tres adjetivos hemos visto. Nueve. Oración que presenta adjetivo explicativo. Explicativo. Acuérdate que en algunas oraciones no te van a colocar la coma para que tú te puedas o para que tú te equivoques. Hay que tener en cuenta eso. Pero, pero, te voy a decir que la, aquí lo tengo, que la clasificación u adjetivo explicativo te dice que su función es destacar una cualidad. Ellos destacan una cualidad. Con eso, ya tenemos casi la respuesta hecha. Hecha. Entonces, te dice, la ceremonia fue muy importante. No, no tiene nada de adjetivo explicativo. Ese hombre es muy audaz. Podría ser, pero no estoy seguro. Sí, la sinceridad es muy importante. Sí, la bondadosa mujer viajó a Francia. También está por ahí, ¿no? María es la más responsable de la clase. No. No. Entonces, estamos entre la B y la D. ¿Cómo despejamos eso? Acuérdate que no tiene la coma, pero te está diciendo que su función es destacar una cualidad. Ese hombre es muy audaz. Y aquí hay otra cualidad. La bondadosa mujer viajó a Francia. ¿Cuál de las dos es la respuesta? La letra D. Muy bien. La bondadosa mujer. Ya te está explicando ahí. Diez. Algunos adjetivos carecen de. ¿De qué carecen algunos adjetivos? Y tú no lo vas a poder, no lo vas a poder realizar. Carecen de, y en eso te voy a ayudar, género. Carecen de género. Algunos no le vas a encontrar si es masculino o femenino. No van a tener. Por eso, que carecen de género. ¿Listo? En la práctica, vamos a la práctica. En la uno, ya tienes una resolución ahí. Los caballos eran veloces. El adjetivo es veloces. Muy bien. No presenta género. ¿Ya? Y el número es plural. Pasamos a la dos. El payaso es gracioso. Muy bien. ¿Qué género vendría a ser? Masculino. Número, si hablamos de payaso, viene a ser singular. Tres. Los obreros son trabajadores. Muy bien. Trabajadores. Género. ¿Tendría género? Trabajadores. No tendría género. Pero, ¿en qué número está? Plural. Cuatro. Las manzanas eran deliciosas. ¿Listo? El adjetivo viene a ser deliciosas. ¿Qué género vendría a ser? Femenino. Y el número plural. Y por último, la muchacha era floja. Entonces, si el adjetivo es floja, el género vendría a ser femenino y el número singular. Bien, muchachos. Ojalá que esto haya quedado claro. Voy a dejar unos cuantos ejercicios para que tú puedas desarrollar. Hasta aquí sería la clase del día de hoy. Muchas gracias. Gracias.